Atención fanáticas, porque en primicia el guapísimo de Luis Coronel nos cuenta si está listo para casarse. Luis Coronel reveló si su novia se pone celosa con las modelos que salen en sus videos musicales. Nada, creo que a estas alturas ya entienden, ya entienden que la modelo es la modelo y uno también está haciendo su trabajo. Si piden un besito, si piden esta cosa, obviamente se nota, si uno lo quiere o uno va detrás del beso, va detrás de solamente dar el beso y hacer su video y que todo quede con la historia. En lo personal creo que ya se entiende, se entiende nuestro trabajo. También confesó si tras cinco años de romance con su pareja Cristina ya existen planes de boda. No, pues creo que son planes de Dios, no, son planes de Dios. Estoy feliz en este momento, siento contento, pero sí creo mucho en los planes de Dios y yo voy detrás de ellos. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo. Me encanta, me encanta la pareja y ojalá así ya se casen porque es divina. ¿Por qué? Están bien jovencitos, ¿no? Ahí mantente Luis. Pero está bien, si se aman está bien. Lo que sí es que mira, los cantantes no todos son actores. Si fueran actores profesionales yo entiendo el beso y el abrazo y el apapacho porque uno pues... Amiga, los videos tiene uno que hacerlo allí. Por eso, como actriz yo puedo hacerlo, pero como cantante luego ahí me he enterado de algunos que sí sienten, dicen.